¡Hey! ¿Qué pasa si potes sean bienvenidos a un nuevo video para el canal? Este día nos encontramos en el día 2 de lo que va a ser la Bitcoin Week acá en El Salvador. Hoy es Massive Adoption Bitcoin. Vamos a hablar un poco de Lining Network. Va a estar bastante detenido. Este día venimos gracias a los chicos de Paxful. Por si ustedes no se han descargado Paxful aún, a él le voy a estar dejando el link aquí abajo. Ya hemos hablado de que es una plataforma en la cual ustedes pueden comprar y vender criptomonedas y sacar un beneficio sin hacer trading. Entonces vamos a hacer un video también que tenemos pendiente en el cual vamos a estar haciendo y vendiendo por medio de Paxful una semana y les voy a mostrar los resultados íntegros que vamos a sacar durante la semana. Pero antes de comenzar aquí con el video vamos a ir viendo más o menos el recorrido y vamos a empezar con la intro. ¡Guau! ¿Español o inglés? ¡Español! ¡Español! Bueno, aquí está. El rojo quiere decir que no me pueden sacar foto. El azul sí me pueden sacar foto. No puedo tomarle foto a la gente que ande con esta cosa pero en rojo. Ahí acaba de ver a alguien de rojo. Hay varios de rojo y este aquí dice Adam Noches. Va a estar bastante bueno el evento. Ya nos vamos a mover hacia adentro. La verdad que se siente una vibra bien positiva con todo esto. Se siente un evento todavía más top. El día de ayer de la hackathon se quedó corto por decirlo así. Pero este de Massive Adoption B2 va a estar épico, épico, épico. Y bueno, nos encontramos aquí con Marco. Me dice que se llama, ¿verdad? Sí, de Marco. Con Marco. Ellos tienen un podcast, si no me equivoco también, ¿verdad? Sí. Son de 13, ¿verdad? B13. Si gustas, preséntate porque soy malo para las presentaciones. No, está bien. Bueno, soy Marco de Brasil. Estoy acá por el perfil y canal de B13 en YouTube y en Instagram. Y bueno, ahora conocemos a Adam aquí en persona. O sea, un gusto. Hayamos tenido la oportunidad de hablar pero la verdad que nunca acabamos en nada. Es que a mí me caen muchos mensajes y a veces pierdo el orden de donde va todo. Exacto. Yo estuve acá en septiembre. En septiembre, sí. Y ahora volví también para la conferencia y también para ver qué ha cambiado las cosas. Ah, sí. Siento que aquí se puede sacar un mayor contenido, creo yo, por el sentido de que ya ha avanzado un poquita resolución. Miren qué buena bienvenida me están dando aquí en el evento. Aquí nuestro amigo me está comentando que andas pocos, es decir. ¿Ah? ¿Andas pocos? Sí. Bueno, son para pocas personas especiales. Y tú era una de ellas que me gustaría. Porque aparte, bueno, es salvadoreño. Chévere. Y acá, entonces... ¡Wow! Y muchas gracias, en serio. Espero verte un poquito más adentro, a ver si seguimos hablando y a ver si armamos algo de contenido. Sería bastante interesante. ¿Me tomaría eso? ¿Me tomaría esa foto? Sí, claro. Porque si en eso lo voy a llegar cuando llegue algún stand. Ahorita ya empezó la conferencia aquí, creo. Vamos a ver qué hay. Está bastante lleno. Ahorita va a una conferencia en español. Como les digo, hay bastantes personas que andan con esto rojo. Y con lo azul no puede... Con lo azul puedes grabar, pero con lo rojo no. Supuestamente no. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Para qué no me va a llamar la atención? De espaldas no hay problema. Pero ahí está todo eso. Ahorita va la conferencia. Y hay que esperar a la víctima de Filipinos en Sudamericanos. La mayoría de conferencias son en inglés. La mayoría de personas que están aquí, pues hablan en inglés. Espérame, que bien que andamos, amigo. Y miren, aquí nos encontramos aquí. Ey, bien serio, lo veo ahí, hombre. Vos me salvaste de venir ahora porque no sabía que tenía entrada. No, claro, siempre ayudándote. Démosle. ¿Y qué van a decirme? ¿Qué tal tu mañana? ¿Cómo ha estado? Todo muy bien. He estado muy movido aquí lo de la AdoptinBitcoin. Muchas personas de todos los países. Y muchos preguntando con veniente a Password. Buenísimo. Como ves, si tú miras, tenemos mascarillas, tenemos lentes solares, gorras, camisas, lapiseros. O sea, de todo para poder regalar. Qué bien, les presento. Ellos también son de CryptoFest. ¿De Colombia? ¿De Colombia? De ahí. Saludos, crypto parceros. Todo el mismo tiempo. Como por ejemplo, ahorita en el círculo militar está la Japatón. Hasta las 3 es. Hasta las 3 es. Ok, hasta las 3 entonces. Y aquí va a estar todo lo de la AdoptinBitcoin. Chévere, chévere. Y mañana se va a pasar lo de la Bitcoff para el museo que está aquí arriba. Y aquí siempre que la AdoptinBitcoin. Chévere, chévere. O sea, fila de Bitcoiners, fila de inversionistas. Pero ese está más movido. Ese se ve más movido que el que le... Qué chulada de viento. Pero qué chulada. Chulada. Todo está enfocado al inglés porque hay demasiado Bitcoiner. Pero demasiado. Ese es de Paxful. Como le decía, Peer to Peer. Hace unos días estuve participando en el Lightning Diaries de Paxful. Estuvo bien entretenido. Llevé a Isa. Mira, por aquí está. Bueno, Isa es la que está allá. Aquí ellos están pasando lo de Lightning Diaries como su experiencia aquí en El Salvador. Ellos saben que han incluido Lightning dentro de la billetera. Están haciéndolo más como lo están viendo los salvadoreños. Fuimos al centro histórico. Fuimos a un montón de lugares, la verdad. A comprar con Bitcoin. Y fue con una experiencia diferente porque ellos son una empresa americana. Están como viviendo todo el proceso de crecimiento dentro del país. Y... Está cool, está cool. No les miento. Incluso fuimos al árbol más grande de aquí del país, el de San Martín. Ahí lo voy a compartir el video cuando esté, cuando lo publican los de Paxful. Ya le voy a preguntar a Isa si ya lo subieron. Pero la verdad que quedó bien bonito. Quedó bien bonito el video porque fuimos a un montón de lugares. Nos abundó la tarde, fue el domingo pasado y ya en estos días va a estar publicado. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, nos encontramos a una compatriota salvadoreña que anda acá, que me comunica que es de Tech Lovers. Coméntanos, ¿cuál es tu nombre? Y ¿qué te ha parecido ahorita todo el evento en lo que va? Mira, la verdad, estaba un poco como a la expectativa porque aquí entre nos me he colado. Ya me dieron mi credencial. Así que nada. No, la verdad que me parece súper bueno. Es uno de esos eventos en que pensás que no suceden en tu país y qué chivo que esté pasando acá. Porque el nivel de speakers que hay y toda la gente que está acá, son personas que están haciendo cosas súper interesantes. Tech Lovers. Tech Lovers. Es un programa de tecnología que tiene 7 años de ser en la radio. ¿En qué lo pueden sintonizar por si también les interesa? En la Juego 107.7 y en nuestras redes sociales Tech Lovers FM. Oh, qué cool, qué cool. La mayoría de contenido que está en inglés, gracias a Dios lo entiendo, pero a la hora de hablar me da penita. Entonces tengo que mejorar eso, me lo he propuesto como meta, me lo he propuesto como meta. Esta área está como enfocada a proyectos lining en general. Van a ver diferentes como tiempos y momentos en los cuales ustedes van a... Se puede venir, ¿va? Para poder aprender bastante de cómo funciona, de cómo es funcionamiento de todo, qué errores que pueden haber, los sistemas que se están utilizando para mejorar la tecnología lining. Y todo eso. Está en inglés todo, pero lo entendí, gracias a Dios. Muchos de ustedes han de conocer la Bitcoin Beach o la billetera del Sonte, que se las he recomendado bastante. Y aquí están los macizos de Galoy, Open Source Bitcoin, Banking Infrastructure. Aquí están las comunidades, pero ellos son los que desarrollaron la billetera del Sonte. Entonces es bastante interesante verlos aquí como un stand. Se le pone cara al movimiento. Y bueno, ahorita ha llegado el mediodía. Se ha vaciado completamente. La mayoría de gente se va a ir para la pool, para la piscina. Entonces es como un convivio. Ahí va a estar el almuerzo. La mayoría de gente. Ha sido una mañana bastante entretenida. Conociendo gente aquí colectiva en que anda cansado, pero ahí anda activo. Vamos con todo. Vamos con todo. Empieza ahorita en mediodía apenas. Se va a decidir más gente venir por el mediodía aproximadamente, creo yo. Porque ya está como un poco más vacío. Súper vacío. Es como estaba. Es que es hora de almuerzo. Creo que ahorita todo se va a comer. Y creo que más gente todavía va a ingresar al mediodía. Sí, va a ingresar más tarde. Así que vamos a ver cómo evoluciona. A ver qué más hay. Vamos a tratar de ir a alguna conferencia. Porque ahorita la hemos perdido por andar viendo por todos lados. Así que pendientes del canal. Aquí vamos a seguir dándonos vueltas por la bitconference. Y bueno, me encontré a esta salvadoreña que anda por acá de visitar en El Salvador con su esposo. Y los conocí el día de ayer. Una pareja súper cool. Ellos ya tienen rato en el tema de cripto. Y qué tal su experiencia por acá en El Salvador? Bien, excelente, excelente. He venido con mucho entusiasmo. Tell us about the experience in El Salvador. Bueno, I'm having a great time. I've met a lot of interesting people and gone through a lot of interesting concepts which I'd never given any thought to before like smart contracts and Lightning Network. Never really thought much about that. So now I'm thinking a lot about it. Well, getting more experience. Yeah, yeah. A great experience with all this. Although we already know a little bit. We've been in Bitcoin for a few years. But we want to continue learning. We never end up learning. Exactly, exactly, exactly. Bueno, vamos a continuar acá y vamos a ver qué más encontramos. A ver, para que salgas tú. Saludas y bajas. Renata, ¿dónde vas? En el 15 de enero. Ah, ok, let's go. Ahora vamos a lo que es el lunch. Vamos a comer. Ya le dieron que mi inglés me cuesta, pero los entiendo bastante bien, súper bien. Así que vamos a ir dando vueltas por aquí. Vamos a buscar la comida. Es un ambiente bien cool, súper cool. Super top, sobre todo. Entonces, perdí a Steven, lastimosamente. No sé qué se hizo. No, esa área de Sheraton no había venido a la piscina. Esta parte de acá. Creo que la comida la están sirviendo por allá. Y me voy a quedar acá, cerquita. No, allá hay cerveza y mi hígado me dice Neles. Con el tema de comida, vamos a ver cómo estamos. Adam, es too hot right now, right? No, no need a beer. 82 degrees. What are we gonna do? ¿A comprar una cerveza? Oh, we're gonna buy some beer. So the beer is $1,037 set of cheese. And Adam is gonna pay. So you have to pay first or later. Yeah, but you have to get the glass ready. Because it starts like automatically. Here we go. So nobody doing anything just as paying. Me. Tada. Voila. Ahora sí hagan el cheers. Amen, amen, cheers. Free with Bitcoin. Y come un Bitcoimer. Y come un Bitcoimer. con papas zucchini creo que cebolla buen provecho vamos terminando de comer cuando yo termine de comer la verdad medio me comí el pancito porque no puedo comer mucho pan por la dieta pero estaba comentando ahí con los chicos de que este evento parece un evento super top o sea está top 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 he ido a bastantes eventos que han realizado tiene ser atón y no se parece a ninguno a los que se siente que un ambiente bien diferente también en la época que se ha hecho que diciembre contribuye a eso a sentirse un poco más cómodo pero la verdad que me alegra mucho y conocí un montón de personas bien interesantes con el tema de cripto era mucho me contra jorge la siguiente jorge le huye las cámaras pero de jorge valenzuela del sonde la verdad que está entretenido y falta mucho que ver todavía va a haber más conferencias y más eventos durante la tarde así que vamos a continuar aquí desde el máximo 8 bit de la misma de la victoria vamos a continuar por acá está que arreglar la mochila siento que no demasiado presionado la esta cosita la laptop porque no la laptop para poder editar en la calle si es necesario así que por eso están viendo el video rápido no me tarda nada más acabo de conocer al CEO de la empresa de Paxful así que vamos a continuar a ver qué tal aquí está el baño y me corré ok y cuando es como la noticia de un nuevo ETF o el mayor custodio de la compañía de 10 millones de dólares de investimiento etcétera yo veo esto como un problema creo que debe ser una compañía y una cultura de personas que intentan necesitas y y es 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 eso son las actividades de este día del día uno la integración del lightning en un exchange que están buscando con la vez fue en launch que estamos ahorita en el almuerzo ahorita fui con 20% extracción protocolos del protocolo extracción de la política l2 por desarrolladores el que está adentro es alguien de crunch este es como el debe crunch es donde están diferentes proyectos y bueno vamos a ver ahorita de sólo the future of line in custody es esta va a estar bueno lástima que no quiera grabar con el pato pero este de feature de la custodia de lightning está bueno de bien un coffee break de bien en line in observatory y de bien en todo eso el día 2 de esto es de perfecto line in wallet este va a estar buenísimo que vamos estar aquí más adopción bot de centrales aires es la masiva adopción pero descentralizado y acá y estos son los dos días y bueno estamos hablando acerca de la ong mi primer vídeo y están haciendo bastantes proyectos para educar a la gente los proyectos en la educación de una comunidad tratamos de dar clases a todas las personas que están interesadas en aprender un poco más de pico y no aprender lo ordinarios vamos a ver cómo se operan como los beneficios que trae la diferencia con otras billeteras entonces estamos en la misión de más salvadoreños y a más personas en el mundo mi primer bitcoin punto org ahí está por si lo quieren explorar porque están haciendo buenos proyectos la vez pasada hicieron un evento acá en el salvador salvador estamos haciendo bastante mira bastante reuniones para que la gente que no sepa nada de bitcoin pueda llegar y pueda aprender un poco y bueno si porque nos encontramos a nuestro amigo de bitcoin sb 503 que es el que sube vídeos en ticto que le digo que él tendría que tener más apoyo que otro para que ya saben ya están vendiendo hasta cursos están vendiendo señales ya y todo eso como hacerse millonario de la noche en la mañana de la noche de la mañana acuérdense si no tiene sus frases semillas no son bellos y la mejor forma de crecer en víctimas estudiando este si en el canal de hadas noches la gata sd sube buen contenido es fácil de entender sube de cómo comprar en un cajero cómo comprar productos y aquí estamos en la big conference es una locura para que piensa que hay un montón de gente donde gente que ofrece magia esto no funciona por magia todo se puede verificar pero estudian chévere chévere le puede estar dejando el canal acá que dice que va a empezar a subir más contenido de bitcoin sb 503 es un canal que merece apoyo bastante y vayan a seguirlo bajar el link aquí abajo y también del ticto porque ven cuando hace lives y explica súper bien si tienen que seguir para visto en la mejor forma es estudiar no importa que no quieren gastar dinero en comprar visto que estudien cualquier persona que les ofrezca que les va a multiplicar su dinero es falso y no funciona así la prueba de ese que tiene un montón de gente súper especializada que ha venido a este país para para celebrar la adopción de mí con el sabor vamos a aprender mucho ya que si si no lo sabía hace unas cuantas semanas cumplió 13 años de existir gracias a que aquí hay una ley muchas personas han entrado a este canal de aprender sobre bitcoin hay mucho que aprender esto es el futuro no dejen de aprender y salud y sigan a las noches y bueno me acaba de encontrar a un amigo que bueno me encontré hace rato estuvimos hablando un poco que viene de canadá por si vas a ver este vídeo aquí está un regalito que me acaba de dar un guantecito está bien cool ahorita nos vamos un momento de la conferencia este vídeo no les miento esa conferencia de sentido una cosa tan chula tan linda y que ocurre aquí en el país con que me todavía no lo siento normal living the dream así que vamos a ir a grabar con el pato ahorita posiblemente me van a ver con la misma camisa que seguido con el pato y bueno vamos a darle bueno si potes al final no hubo fiesta sino que el día de mañana así que aquí vamos a ir despidiendo el vídeo no olviden suscribirse activar la manita la gracia un día loco loco y bien cool mañana va a estar más épico todavía así que nos despedimos se cuidan se lavan las manos y recuerden de que el cuando sea con papel amargo puede haber nos vemos en la próxima mis hipotes inversionistas hoy sí voy a que ver guiado me siento bye se lavan las manos que seguimos en pandemia bye